La pasión, muerte y resurrección del Señor constituyen en estos días el centro de la vida cristiana en las comunidades creyentes de todo el mundo. En España, estos misterios impregnan la cultura popular y su manifestación no se limita al interior de los templos, sino que se abre a la calle en una significativa muestra de testimonio de fe. Málaga, como el resto de Andalucía, celebra los momentos principales de la pasión y resurrección del Señor, que son procesionados por un gran número de hermandades que culminan así una misión que les ocupa todo el año y que les lleva a ser semilla de evangelio en el mundo y anuncio de la redención. Del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, Málaga se convierte en una pequeña Jerusalén, donde niños y mayores celebran su fe en el interior de los templos y ya en la calle, reviven juntos los últimos momentos de la vida de Cristo. Contemplan la presencia cercana de su madre, María, y en este diálogo fe y cultura actualizan el misterio de la salvación. La Semana Santa convierte esta ciudad española en terreno sagrado, lugar privilegiado de evangelización.